Todos los días es sumar el tiempo, bueno, que nos regala la gente también, los que colaboran con la fundación, y bueno, ya están haciéndose los pozos en el terreno, y en esta semana ya se empiezan a poner los postes y la malla. Estos elementos están hace mucho tiempo, en realidad, que lo había donado la gente, pero nos habían comprometido una holladora, la máquina que hacen los pozos, pero se rompió y tuvimos que empezar a hacerlos a mano porque no había otra posibilidad, si no se iba a demorar demasiado, porque queremos empezar la segunda etapa, que es empezar a juntar los materiales para construir el obrador teatral, donde vamos a generar pequeños números artísticos y también juntar el material que la gente nos quiera donar. O sea que seguir pidiendo ayuda vamos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se necesita para poder seguir trabajando? Bueno, lo primero que se va a hacer va a ser en la platea, así que nosotros están los arquitectos, el equipo de arquitectos está viendo la cantidad de materiales y qué tipo de materiales, para después empezar a través de nuestra página web o por el muro de Facebook, como hicimos con el cercado, a solicitar los materiales y la gente realmente es maravillosa. También estamos con el tema del bono que donó la Doménica para hacer también juntar fondos, distintos grupos y gente vecinos están contribuyendo y donando, bueno, los grupos artísticos también, el otro día se hizo un evento también donde se juntaron los fondos. Y seguimos trabajando, bueno, ahora tenemos este nuevo espacio cultural que hemos abierto, gracias a la colaboración, o sea, a la predisposición más que colaboración de la gente del Hotel Comercio, que nos dio un lugar y le pusimos, armamos un ciclo que empezó el otro día, el sábado pasado, con muy buen éxito, presentando un show de tango. La verdad que, bueno, fue fantástico, la gente nos acompañó muchísimo. El Chamuyo se presentó allí con Fernando Zerutuza, Martín Herrera, Susana Moyano. La verdad que fue fantástico, la gente estuvo en ese espacio. Y bueno, gracias al Hotel Comercio abrimos este espacio de la cultura en el comercio que vamos a seguir. El día 25 se presenta el show de la Rococó, que es un show de humor, de transformismo, café con ser, y distintos, vamos a informar periódicamente, porque ese lugar también es para juntar fondos para la construcción del obrador teatral. Así que estamos a full, antes que termine el año también, porque después sabemos que la gente empieza a movilizarse por las vacaciones, pero bueno, antes de que termine el año vamos a seguir trabajando fuertemente. Inclusive hay artistas que ya han solicitado el espacio, inclusive compañeros del interior, de la provincia que quieren sumarse para ayudarnos. Y bueno, es toda una gran forma de ir viendo cómo las voluntades las vamos poniendo en práctica y entre todos poder construir este espacio.